Esta es la clave, siguen moviéndote a ti, porque estoy luciándome, suavemente, ay mami como eres, grafá. Me paso los días bailándote, a ti te da bailándome, imposible olvidarte si en mi mente ya te metiste bebé. La mami baila, baila, y baila, y bailé, que a ella toda la noche me pegué, que tanto danza, danza, que al final con ella me guayé. La mami baila, 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 y bailé, que a ella toda la noche me pegué, que tanto danza, danza, que al final con ella me guayé. Ella perfecta es un escándalo, su eliminante, su último viéndolo, no puede parar ni olvidar cada movimiento de su cadera, está de lento la noche entera, todo queda dentro de mis pensamientos, quiero parar el tiempo pa' que surja la atrevimiento, sintiendo tu cuerpo cerca de mí, quiero verte bailar así, como lentamente, baby. Tú que me dejas loco, si te acercas poco a poco, como cuando quiero besar tus labios, y me da la sensación de que se me sale el corazón, mami, esto no va a parar, báilame así, para dejar la timidez atrás, y disfrutar, que la noche suena y yo no quiero terminar. La mami baila, baila, y baila, y bailé, que a ella toda la noche me pegué, que tanto danza, danza, que al final con ella me guayé. La mami baila, 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 y bailé, que a ella toda la noche me pegué, que tanto danza, danza, y al final con ella me guayé. Las ganas que me dan son tantas, que verte de frente y no poder aguantarla, hablaron del party de ti, y vine aquí solo por ti, aunque no me guste porque ponen wannabe, pero me fui de aventura corti, tú estás dura y estás pa' mí, baby. Un pobre demente que quiero tenerte, porque con él sepa lo que se siente. Siempre serás entre tantas, la única, con muchas que hayan, solo te quiero a ti na' más, a ti na' más. Quieto, colocarme el primero, en tu lista y empezar de seco, tener un lugar en tu vida y poder bailar de nuevo. La mami baila, baila, y baila, y bailé, que a ella toda la noche me pegué, que tanto danza, danza, que al final con ella me guayé. La mami baila, 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 y bailé, que a ella toda la noche me pegué, que tanto danza, danza, y al final con ella me guayé. Gran mami, digiflow, que produce callao, callao. Le mando a mi un check Hasta la clase